Profesores, bomberos, militares, policías y recolectores de basura están a la espera de recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El gobierno anunció que ellos también forman parte de la fase 1, pero en algunos casos no han tenido ningún contacto con el Ministerio de Salud. Pablo es anestesiólogo, trabaja en el sector privado y finalmente el pasado sábado recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Es una esperanza definitivamente. Comenta que se comunicaron con él a través de correo electrónico y que incluso ya está programada la segunda dosis para el 3 de abril, pero dice que aún faltan muchos compañeros más por recibir la inoculación. Supuestamente en la planificación de ellos hasta el 30 de marzo todo el personal de salud del país debería estar vacunado. Es un poco difícil. Médicos como él que no entraron en la fase 0, profesores, bomberos, militares, policías, recolectores de basura y personal de sectores estratégicos son quienes constan en la fase 1 de vacunación. Sin embargo, en algunos casos aún no ha existido ningún acercamiento con las autoridades de salud. El Ministerio de Salud Pública no ha hecho ningún contacto. Nosotros hemos intentado a través de diferentes medios, en contacto con ellos, nos ha enviado también oficios el último de la semana pasada. Desde el gremio de los maestros, en cambio, hay expectativa. Incluso señalan fechas de cuándo ya deberían estar vacunados. Entendemos que estamos dentro del cronograma nacional en donde el 20 de mayo estaremos ya vacunados. Otras instituciones como los 219 cuerpos de bomberos que existen en todo el país ya se han organizado casa adentro. En primera instancia estará el personal destinado a la atención de emergencias prehospitalarias, es decir, el grupo de paramédicos. Después tendrán que intervenirse al personal de rescatistas y finalmente al personal de gestión de siniestros, es decir, a quienes hacen otro tipo de actividades como incendios. Según las autoridades, durante la fase 1 que se extenderá hasta mayo, se deberá inocular a 2 millones de personas. 1,2 millones son personas de la tercera edad, 220 mil maestros, 53 mil policías, 41 mil militares, 8 mil 450 bomberos. No se tiene una cifra exacta de recolectores de basura, solo en Quito, por ejemplo, son 1.370 y tampoco se ha identificado aún al personal de sectores estratégicos. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.